El último día vimos todos como se fundó la NASA, fue un día increíble, fue un día glorioso, todo el mundo estaba contento Pero desde ya, yo ya no puedo ir con estas pintas de persona despreocupada, así que desde hoy mismo, como soy presidente de un club Toca ir con las pintas de intelectual, con las gafitas de personalista, incluso con la sudadera de el tito de la NASA No ponen a NASA pero fijaos bien, este soy yo y aquí estoy sujetando al club Hoy es un día importante porque hoy empiezan los fichajes, hoy empieza el periodo de traspasos Hoy veremos como será la plantilla, si será una plantilla para intentar subir, si será una plantilla para intentar mantener Vamos a ver que tipo de equipo vamos a tener para esta temporada Y una cosa muy importante, muy orgulloso y muy feliz de la afición, he visto comentarios de apoyo todo el rato, he visto cánticos, he visto He visto apoyo Es que vamos a ir, vamos a llegar a la puta luna tío Y no es una forma de hablar, iremos a la puta luna porque ya hemos ido, somos la NASA Ahora si, vamos a ver cuales son los primeros fichajes de la NASA Fútbol Club ¡Vamos allá! Os cuento un poquito lo que pasó el último día Iniciamos el club, el estadio, camisetas, escudo, todo Empezamos palmando bastante, en la realidad, empezamos con una caraja importante Pero, ojo, NASA contra molde Y el último día, fuera de directo, me puse a mirar nombres para fichar Y aquí lo que tenemos es un equipo, el cual, como estáis viendo, 4-2-3-1 Tenemos el mejor del equipo que es un medio centro defensivo, un delantero y el portero, que soy yo Pero flojeamos en defensa Tenemos a Molina, que tiene una pinta novita, que no puede con ella Y este lo vamos a fumar, esta es la prioridad Lo demás es un poco más lo mismo, o sea, este se podría llamar Chimenez o Castolo como antes Entonces estos nos dan igual, pero el cambio asegurado es Molina Luego tenemos, para mí, laterales un poco de mentira Y luego, aunque parezca que no, pero estos son MCO O sea, nos falta tal vez un MD, por si yo quiero jugar con 4-4-2 o 4-3-3 Que sea mejor, así que empezaré fichando un central top, ya me entendéis Un central top Y luego, iremos ya sea un lateral, un medio centro, un extremo sobre todo Lo demás nada, o sea, no buscaré ni uno para este, ni otro central, ni laterales, ni media puntas, ni delanteros Para empezar, la filosofía es fichar a bebés Me gustaría que la mitad de mi equipo no puedan salir de fiesta Entonces voy a fichar a bebés Mira, el Neanzu está dentro Y luego otra filosofía muy importante que creo que mucha gente, como la deja un poco de lado Pero es el tema del nombre, el nombre es muy importante Porque no es lo mismo fichar a un García Que está muy bien si te llamas García, ¿vale? Español de pura cepa Pero no es lo mismo que un, por ejemplo, atentos, eh Un Bellaco Chap No es lo mismo 19 años, 1,90, diestro Te pega una paliza, te juro que te deja como si fueras un Lego, desmontado Siguiente es Mujait Español, un 83, que está ahí en el gen, que está apartado de la vida Pedimos y añadimos Otro central Es que es una locura Ongene Con dos acentos Un 87 Pedimos y añadimos a la lista El siguiente Yo confío en que, como San Juste, bueno Si yo meto aquí un, por ejemplo, un San Si meto un Yago San Yago Tomi San Yago Tomi Tomi Nabo Añadimos y pa' adentro Luego, este no sé cómo coño lo voy a buscar Porque pone Osolet Si pongo Solet, en plan solecito Ah, Umar Solet Otro también Mucho empaque Centrales criminales Luego tenemos aquí a McKenzie Este, si me equivoco Era de Estados Unidos Hostia, ojo el gen, que potencia Cuidado el gen, que equiparro Y luego tenemos a tres más de los centrales Que son el señor Sou Saidu Sou Ese era del San Etien Cuoco ocupado Ah, porque tengo ya el tope Ah, la puta madre Aquí tenemos al señor Maxima Central Añadimos a la lista 1,93 Brutal Y para acabar Uno de mis preferidos Es, sin duda Calulu Mi primer peluche se llamaba Lulu Tiene muchas papeletas ¿Es este? ¿Eres tú? ¿Es este pelado? ¿Qué mala pinta? ¿O es Pierre Calulu? ¿Quién coño era, tío? ¿Qué Calulu era? ¿Es el lateral derecho? Claro Digo, no puede ser ¿Me ha estafado? No tengo jugadores en Francia Pues confío en Rodrigo Granero, eh Hombre, no Si quieres me gasto ahí Un millón de monedas Para Enrique Marín Yo confío en la gente Que no tiene tanto nombre Criterio, una puta mierda Experiencia, una puta mierda ¿Ya la pillará? No, ahí no ¿Dónde? Perdón Eso es de cantera Bueno, la cantera es importante Vamos a ver La cantera es importante Rec global Ojo, un turco, eh Nah, confiamos en el país Siempre team Andoni, eh Contratamos a Andoni Creo que Aitor aquí Podemos sufrir bastante Mis espías están trabajando Ahora mismo Confiaremos en ellos Quiero saber ¿Cuándo comen? ¿Con quién salen? ¿Qué hacen en su tiempo de ocio? Me suda el nabo como jueguen Yo quiero saber ¿Qué hacen? Por si acaso Porque ya me veo yo Alguno fiesteros Me la lían como Como hizo Dembélé Que Dembélé juega muy bien en el campo La gente investigó lo del campo Y de repente fuera del campo ¡Pam! Todo el día de fiesta A mí esto no Vamos a empezar buscando un central ¿Pero esto qué es? ¿Un clinic de porteros? Todos importantes Delgado, 25 años Este 28 Delgado, a tomar por culo Lateral azul lo tenemos 2 Me parece muy bien Centrales tenemos por ahora 3 Y estamos fichando No quitamos a nadie más Lateral derecho tenemos a Sastre y a Alberga Los dejamos por ahora Medio de centros Tenemos que tener 4 Vale, nos falta 1 Hostia Durando Faltan 2 que Durando cuenta MI Ah bueno tenemos aquí MCs Vale, 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 vale Durando está ¡Duble camacho! Esto me la hacen MCOs Mucho MCO Extremo derecho que es Varela Medina Nada, Medina se va eh Es que ¿Sabes qué pasa chicos? Que a mí me lía un poco tener 2 camachos Voy a echar a 1 al malo Mi idea de juego es jugar con la 4-4-2 Entonces vamos a cambiar a 4-4-2 Vamos a tener arriba a... Lamelas ¿Hay 2 Villalbas? No puede ser Es MI tío Las clamaciones que no están contentos Vamos a meter la 4-4-2 cerradita Claro, aquí cambia la historia Primero fichamos un central Luego la idea sería un extremo derecho Un banda derecha Y luego miramos si tiramos por algún lateral Aunque laterales podemos tirar bastante pa'lante Y luego ya miramos si un delantero o que hacemos ¡Ah! Tengo uno, pero tengo uno que era agente libre Y aquí, aquí hice magia eh Un agente libre que eso era un caramelito O sea, entraba muy bien Encima es un polaco diría ¡Agente libre! ¡Aaaaaaah! Zurdo ¡Bua! Como le he hecho el lío Y luego vamos ya con los extremos ¿Vale? Tenemos aquí a Belagarde Belagarde MC ¿Por qué me salió extremo? Este sí que es extremo Que es ocaforo Ocafor, ya sabéis que estuvo con los platas Contactar para fichar A este le damos 4 piruletas y fuera ¡Uy! ¿Cómo tengo el PC? ¡Hostia! ¡Qué calvo estoy! ¡Uy! La tacita Empecemos hablando del rol Yo le pondría importante, tío Sinceramente Pues aceptamos, melón No seas tiquismiqui Que te he hecho importante ¡Uy! ¡Qué hostia tiene! Duración del contrato Yo le pondría 4 años ¡Qué hostia tiene el polaco, tío! Y su repre este El mafioso Vale, muy bien 4 años O si no juegas con MCO ¡Pues se juega con MCO! Al polaco lo que haga falta Ignoramos la cláusula ¿Vale? Ah, queremos protegerlo Mmm, voy a rechazar Muy bien Pasemos a otros asuntos Sueldo 6600 Prima por contrato Yo aceptaría, ¿eh? Cobra muy poco ¡Para adentro! Aceptamos Poco a poco, chicos Estamos empezando No queremos ser unos tiquismiquis Es un chico que está gratis No estamos pagando por él Bueno, tiene un sueldo y tal Pero poco a poco Sé que podíamos haber recaneado más Pero prefiero recanear con un central Y que... Es que no quiero que se me enfade el polaco ¿Vale? Porque si a mí un central me dice que no Y se me raya Voy a por otro Me dice que no Voy a Cochab Me voy a Ongene Me dice que no Voy a Mujay Sanchago Pero como este se me enfade de verdad Tengo un percal brutal Voy a intentar tirarle la cesión a Rey Mana Ojo que estoy aquí con las tácticas, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Boudouani es fundador del club ¿No tenemos pa' teléfonos? ¿Qué mierda es esta? Hola, cómo me alegro ¿Estás tú solo? Cesión con opción a compra ¿Qué hace? Emociono Para adelante Estamos encantados de obtener la cesión de Mana Pero nos gustaría acordar un precio Una buena opción Nos parece bien que se vaya cedido Y de que existe la opción muy bien ¿Te gusta? Un añito, ¿eh? Creemos que una cesión de un año Sería el plazo perfecto Nos parece muy bien durante un año Tenemos que compartir Creemos que 60-40 es un reparto justo Contra oferta, contra oferta, contra oferta 40-60 Vamos a probar con 40-60 Y me la jugaría 35 Voy a probar con 35 Nos parece justo 35-65 50-50 me dice 40 Como negocio, ¿eh? ¡Wuuu! Le he hecho el lío Nuestro precio para Mana es de 2,8 Y queremos una cláusula por reventa Yo diría que sí, ¿eh? Aceptamos Aceptamos la oferta Ya tenemos aquí a Rey Mana Ah, bueno, es más de lo que queríamos pagar Pero estamos dispuestos a ofrecer ¡Fenomenal! Aceptamos Y segundo fichaje Ojo, ese no es Rey Mana Este es el... De la gente ¿No viene Rey Mana? Ah, falta... Tiene que aceptar en el hijo de puta Hombre, va a aceptar en la NASA O sea, como uno acepte... Pues eso es un cachondeo, ¿qué? Voy a continuar buscando extremos Tenemos por ahora Un media punta nuevo Jugaremos con la 4-2-3-1 O con el rombo cerrado O ya veremos cómo nos va mejor Seguramente tiraremos con la 4-2-3-1 Ahora tengo que ir a buscar a... Bandas Es que tengo unos bandas apuntados Que me gustan, ¿eh? Era este Vale, luego tenía a... Y Franco ¡Mira qué pelo! Para adentro Nombre mágico Embuku 100% es este Luego tenemos a Musa Del Valencia ¡Noooo! ¡Maná! ¿Qué haces? Vamos a por otra punta Este me gusta muchísimo ¿Me lo van a ceder? ¡Estamos dentro! Un añito 60-40 Contra oferta 50-50 Y hacemos lo mismo que antes 40 ¡Eres mi hombre! Os lo juro que era él Voy a por otro Vamos a ver ¡Estamos dentro! Colde, no hagas el imbécil Un añito Que le pondría 40 40 para mí justo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? 45 Vale Por ahora estamos bien No he querido pasarme como antes Le pagaremos un sueldo ¿Cuánto cobraba? No cobraba mucho diría, ¿eh? Que nos diga que sí él Tenemos partido Lo vamos a simular ¿Qué palizo nos están dando, tío? Joder, nene Voy a probar con San Yago No 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 Tú espera que no sé No sé quién coño es, tío Karim Sou Espera que no sé si es bueno Se me ha colado porque era otro nombre Espera que la estamos liando, ¿eh? La estamos preparando ¡54! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Nos vamos de aquí! ¡Chicos! ¡Nos vamos! Vale, vamos a seguir ¡Kalulu! Un añito 40-60 Pongo un millón ¡Ugh! Estamos otra vez dentro, chicos Hay que hacerlo bien, chicos, ¿eh? Un año Nos parece muy bien 40-60 Aceptamos Espera un momento ¿Qué hace al SQ? ¡Se me ha colado! ¡Que este no está en la lista! Tú no quieres nadie, ¿eh? Espera, 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 espera Tenemos muchos problemas, ¿eh? Espera, espera, me desmayo Es que estoy yendo como a muy alto Tengo que ir a gente más mala ¡Oh! ¡Machima! Chicos, es el momento 40 Estamos de acuerdo Perfecto Es que no la quiero liar, ¿eh? Vale Estamos in O sea, un machima sería magia Te voy a decir que no Gracias por el ánimo Hijo de la grandísima puta Vamos a por Y Franco Ofrecer cantea para traspaso Un milloncito Y Franco 4,2 millones La puta madre 3 millones Enviamos oferta 5,4, no me llega No llegó a fin de mes 4,1, vamos a empezar Enviamos oferta ¡Oh, la puta madre que te parió! Por rechazo Finalizamos Central potente, veterano Quiero centrales, asesinos, criminales Que hayan pasado por la cárcel Le voy a ofrecer Un millón 1,2 Le recaneo un poquito Que no está de más Por ahora bien Nos ha dicho que sí el club Negociar acuerdo Vamos al lío Central criminal de 33 años Puede matar a mucha gente Me alegra de mucho de veros Vamos rey Será clave obviamente Será el puto rey Un año Lo que tú quieras monstri Aceptamos Sí que mata 26,000 de sueldo Contra oferta aquí Voy a jugármela con 18,000 O sea no he bajado mucho 26 a la semana tío 23,1 euro Me gusta Vamos a ver Dime que sí Va, dice que sí Aceptamos chicos Voy a hacer una cosa Contra oferta Le voy a quitar la prima Vale, 26,000 Esa es chicos Quitamos la prima Mantenemos el sueldo multimillonario Del señor rey El veterano que va a cobrar Y va a hundir el club Primer fichaje Ya tenemos central criminal Que es el señor rey Vamos a por el siguiente Central criminal Un milloncito vale Mira que puta cara De asesino en serie tío Me encanta tío Para la defensa Si nos dice que no Tenemos a ver Malen eh Vale un millón Por 600,000 empezamos Un millón me dice 800,000 De acuerdo Vale, primer trato Hecho Con el club por ahora Todo bien Vamos a negociar Con De Mayo Estamos pillando un equipo Fijaros bien Intentaremos buscar Otra joven promesa Pero ilusionante Que digas Buah con 65 Pero que sea nuestro Criminales en defensa Y luego ya Vamos mejorando poco a poco Un añito Lo aceptamos 8,7 de la semana Es que me parece poco Pero te voy a bajar un poquito eh Vamos a meterle 6 ¿Se puede enfadar? No Está por ver Malen 890 A tomar por el culo Pero a su puta casa Intento bajar un poco más Ay madre mía Como le he hecho el lío Ay con sensayo niño Que tiene las maletas hechas Clave Obviamente Le metemos 2 añitos 4,4 de la semana Prima por contrato 21 Y la bonificación Partido de jugados 25,125,000 Quita la bonificación Y enviamos oferta A ver contra oferta Aceptamos Que manda Si es muy poco Prima por contrato Lo que tú quieras Continuamos Enviamos oferta Y ahora sí que sí Está bien Más de lo que tenemos planeado Pero ya tenemos Otro central Chicos Mayo nos ha dicho que no Pero ahora mismo Ya tenemos un equipo Que es otra historia Ahora mismo tú vas En segunda división Imagínate que de repente Aparece un club raro En segunda división Y tiene de defensa A Vermalen Y a Raid Me falta una joven promesa Que ilusione al club Voy a por Samu Y luego voy a meterle caña A un media punta Sí, 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 sí Cantidad por el traspaso Si no me equivoco Era un millón Seis Uno con siete Tonto Vamos a meterle aquí Uno con tres Enviamos oferta No Juro que voy hasta el final Hijo de la grandísima puta Vamos a ver qué tal Y juega conmigo, eh Hay que decirle que sí Vamos a León Aceptamos relevancia ¡Mira a Samu! Cuatro añitos Yo rechazaría a Cáusula ¿Cuánto le pago? Cuatro mil Enviamos oferta A ver qué me dice Está satisfecho Bien, Samu Bien, bienvenido a la NASA Ahora sí que el club pilla Ya un poco más de rodaje Ahora sí Tenemos aquí a Samu Será el delantero centro Suplente por ahora En portería Tito Colde Lateral derecho Un pelado que no nos entera O sea, nos la suda este pelado Centrales, criminales Lentos Que meten hostias Agresivos Me gusta Vermalen Ya sabéis cómo es Un jugador con mucha experiencia Brun Ni puta idea de quién es Centro del campo Boudouane Y Simó Que son un poquito El equilibrio Y aquí tenemos este hombre Que ha venido gratis Porque estaba de agente libre Y estos dos Que me gustaría que uno de ellos se vaya Me molaría que uno de ellos Se cambie por una joven promesa Me gusta un poco el perfil de este equipo Intentamos pedir, por ejemplo Dos millones tres Arranca por la derecha El genio del fútbol mundial Es 1,9 por este pelado Puede ser muy bonito, eh 1,7 Precipitado, eh, tío Le hago la mítica de las camisetas Del 5,99, eh Me la voy a jugar Eres tonto, tío No pasa nada Podemos intentar fumarnos a este Este sí, eh 1,4 1,7 50 ¿1%? 6,50 Nah, pues pa' dentro, pa' dentro Aceptamos, chicos Portero que nos dan 1,5 No va a jugar en la puta vida Tenemos a otro Ah, no, sí, tenemos a otro, coño Lo que pasa es que el otro Lo quito de intransferibles Hostia, puta Espera, 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 espera Nos están dando 7 millones, amigos Espera que he ficho a un crack Empiezo con 12,5 A ver qué me dice No es muy posible que me envíe a tomar por culo, ¿verdad? Empezaré con 10,5, va 6,9 Lo siento mucho, chaval Pero es mi crack Voy a probar, eh Si me dice que no, pues a tomar por culo Nah, fuera, 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 fuera Vamos al lío Primer partido de liga La NASA Fútbol Club contra el Leganés Y empieza el partido Hay que intentar no pechar Leganés equipo que puede subir de categoría Lo sabemos Bien No pierdas, imbécil Toca empezar bien la liga Eso es Bien defendido Claro que sí Defiende Eso es Que ataquen con todos Mira cómo juega el puto Leganés ¡Ah! El templo de la NASA ruge ¡Bien! Paradón He visto suficiente ¡Cole! ¡Pabila! ¡Samu! ¡Samu la puta madre, tío! ¡Qué recital! ¿Cómo juega la puta máquina, tío? ¿Qué puta paliza me está dando, nene? Calendario, ahora tenemos Lugo Luego Fuenla No nos puede ganar el Lugo, tío No, es imposible, chicos ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Aaah! ¡Mi alba y mi alfumo! ¡Acababa de entrar! ¡Mi cambio! ¡Soy el mejor técnico del mundo! ¿Qué buen cambio acabo de hacer? ¡No! ¡No! Puto pecho frío que somos, tío Somos unos pechos árticos No, no, no está bien el Fuenla Vamos a jugar bien, chicos Con calma, con tranquilidad Con lo que sabemos jugar nosotros Es imposible ¡Uh! ¡Bien, polaco! ¡Bien! ¡Claro, polaco! ¡Claro! ¡Gol! ¡Increíble! La melas ¿Cómo está, niño? Con las entradas que lleva, niño ¡Oh! ¡Polaco, Dios! ¡Polaco, Dios! ¡Uy, la vacunada! ¡Uy, la vacunada! ¡No, no! ¡Que sigan hablando! ¡Que sigan hablando! Bueno, han entrado, me gusta No, no, no Mejor así entran Vamos al lío, chicos Vamos a por nuestro crack Empezamos con el valor 4,5 Y me pide 5,9 Hacemos contraoferta Pero no me voy a... No me la voy a jugar mucho, ¿eh? 4,9, chicos Me parece justo Bien, estamos dentro, chicos Tiene mucho potencial Para toda la puta carrera Es importante este fichaje, ¿eh? 4 años 5 a lo mejor le parece mucho Cláusula de 13,3 Yo intentaría quitar la cláusula, ¿eh? Salario 13, agarra que me crece, ¿vale? 15 que la liamos, chicos Enviamos oferta Oferta justa Chicos Ya tenemos nuestro fichaje estrella Tenemos en total 4,5 millones La pregunta es ¿Lateral y media punta O un lateral Y nos guardamos un colchonito? Yo haría un lateral Que puede ser Nets tranquilamente Vamos a por Nets 3,8 más el porcentaje del 5% ¿Me ha subido el precio? Le meto 4,4 Y si me dice que no Es que es un hijo de la grandísima puta Envío oferta, ¿eh? Tú me la estás liando, ¿eh? 4,7 Qué locura, tío Qué puta locura, ¿eh? 4,2 Más mi lateral zurdo Es una jugada terrible Porque lo estaba vendiendo por 1,2 Jugada horrible Prueba así 4,150 Más el lateral zurdo roñoso No quiere Eres un hijo de la grandísima No pasa nada Es lo que hay Cada uno es como es Son 2 millones Así que del tirón 2 millones Enviamos oferta Fenomenal Fabuloso Seguimos, chicos Ya cerramos plantilla Tenemos un poquito de colchón Para lo que pueda pasar No gustaría Yo creo que tiene que ser Promesa Por supuesto 5 añitos Indonar cláusula Vale, aquí me dice Sueldo 950 euros Uy, uy, uy Qué regalado Vale, enviamos oferta Lo dejamos así Cobra poquísimo No llega ni a mil Qué regalito, niño Vale, chicos Después de el periodo de traspasos Cerramos así la plantilla Delantero Se nos ha ido En lamelas A tomar por culo Fichamos a Deyemi Crack mundial Y tenemos aquí Los media puntitas Camacho Villalba Que están por ahora de parche Tenemos aquí el polaco Que ha venido gratis Tenemos a Simó Y Bodo Wani Este es Tocho Este está de parche Lateral derecho Ni puto caso Centrales Dos asesinos en serie Rey Ibermalen Lateral zurdo Con mucha proyección Valde Y luego estoy yo De capitán Después de ver cómo queda el equipo Sinceramente Estoy feliz Estoy contento Creo que podemos luchar Para cosas chulas Tocará al final alguna cosita Algún detalle Formación Fichajes en invierno Pero creo que este año Lo pasaremos muy bien Chau 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 Chau